vaya estamos en un nuevo vídeo aquí en estamos en la milpa les vamos a mostrar cómo es que se va produciendo el maíz y aquí ya va reventando ya está todo reventado ya casi va a haber maíz y todo recoger no hemos tapizado porque todavía ayer llovió brindió pero ya casi primero dios mañana así que ahí va el maíz y esto gracias a dios ahí les voy a mostrar el otro que tengo ya el otro chiquitito y son como 60 manzanas de maíz y no este maíz y yo a bonito solo que este del grande y siempre que paso aquí miro esto no está una me recogí no es jajalard y ya se escucha el montón de pajaritos cuando quieren venir a a comer maíz y esa tiene con la gente a ver cuánto tiempo ya no sirve está duro bien está duro llevemos la sacudimos allá en otro lado ojalá llevamos para los pollitos vaya así que primero dios ya vamos a tapizcar nosotros también porque toda la gente está tapizcando o nosotros no es mentira de aquí de esta zona solo nosotros somos ya solo es y nosotros porque aquí ya está piscando oye ahí andan a la blanca ya si está piscando andan ahí también de más acá abajo y acá me hiciera ya se mira bonita porque todo un solo nivel no qué oye si está piscando solo yo me estoy quedando aquí ya me afligí no pero hoy voy a ver si hay un gente y cuidado miren la naturaleza como es aquí ya el maicillo ya está agranando como esto rápido cuando viene a acordar pero si va bonito este porque todo va pareja chulada va si la vez pasada tiré un rico el clima miren que nortazo más rico hasta que ya pasó octubre antes del nortazo en noviembre los de noviembre con esto hoy ya no norte ya en octubre nunca en noviembre ya cuando sacamos el maíz miren toda esta miel esto ya desgranaron también todo solo los maicillos van quedando ya ay dios y los pájaros cuando empiezan a hasta darse los maicillos para ellos es una gran alegría vamos a ir a ver allá donde tenemos la otra y aquí está más bajita se va a ver bien bonito les voy a mostrar esa que está ahí de un amigo que existe mira chula bien blanquita va esa ya va a estar de corte va y aquí hemos llegado miren esa maicillera como está de bonita esa ya quiere casi de corte va vaya esta es la otra maicillera que tenemos nosotros aquí vamos a ver dijo esta ahí está bajita bien bonita huecho pero amanece bien mojado vaya vamos a ver esta como se mira entonces miren esta es la otra que tenemos nosotros ahí va miren ahí anda un pajarito ajá este si es más pero ya está el verano gracias a dios ya vino el verano ahí si ya estamos en puro verano ajá así que todo esto es lo que vamos a esperar que los de si ya se va a ir granando hasta esta y este es más rápido mira si este ya está bien granando bien granadito hasta allá casi todo si y aquel nuevo y aquel es más viejo porque crece más ajá es más lerdo pero este si está bonito para cortar es bonito aquí para los que se recuerdan cuando cortaban ahí si ves pajito aquí y les vamos a hacer videos también cuando cuando cortamos aquí si pero aquí le falta que pongan más la la bellota y si esta bonita todas se miran un solo nivel el canto de los pájaros en la buena mañana se oyen más pájaros en la mañana si vaya pues entonces gracias allí por siempre estar los apoyando nosotros vamos a ir los uy vamos a ir caminando todo esto para la casa ya los fuimos nos dijo fuimos toda esta pareja ajá ahora en las orillitas pero aquí por aquí por las sombras ve ve ya en unos 5 días ya se le mira el gran cambio ajá pero si toda esta igual yo nunca había hecho esto aparte yo solo ajá pero uno es alegre si la verdad que si todo todo esta igualito hasta aquí llega mira de donde los pasamos llega hasta aquí ah largo es porque cortito hasta allí llega largo así es hasta allá delante de aquel palo adelante de allá de allá ves de aquel de allí viene de allí de ese palo viene de ese bien hasta aquí eh si está largo buen pedazo uy vámonos aquí lo vamos a pasar tenemos que poder va entonces aquí es por donde vamos a salir nosotros mira esta la carretera ya está bonito si hombre hoy está bonito ya se secó ay que mi tío cuando vaya a la maicillera antes llevaba gotas pantalones nada ahora en chorado pasa allí con esas es que todo loco en invierno es bien raro para andar pero ahorita no ahorita está bonito ya que ya puede venir hasta en patineta pues si si ya solo los maicillos van quedando aquí aquí les voy a mostrar cómo se mira esta maicillera también de sol le dicen de sol a la maicillera porque la siembran antes la siembran antes y lo libran todo este ahí está un lindero si es que como de eso hay varias clases ahí está esa milpa maicillera vaya así que con este video los vamos a despedir muchas bendiciones para todos